Hostia, pero es que sí. Te voy a mandar el meme porque la verdad es que tiene... Tiene delito, ¿eh? Bueno, no sé si la cuenta es privada. Si es privada, te pasas voto. Es la de soy un andaluz. O soy andaluz, o algo así. Creo que... que sí. Perdón. Me estoy conectando. Ah, estoy en el nether, por cierto. Ah, vale. Bueno, a ver, quiero decir. Me he desconectado aquí porque aquí no hay pvp, pero estoy en el nether. Vale. ¿Tú qué estás haciendo? Me lo decía yo porque en el nether sí hay pvp. Pvp. Pues un poco hasta los cojones. Poniendo... ¿Por? No sé. ¿Qué te pachas? ¿A quién tengo que partir piernas? ¿Estás grabando? Claro. Pero tú, la gente de tu caché y tampoco del staff... Me pica la nariz. La coca, perdón. A ver, la gente del staff no ha hecho nada. Ahora. Ahora. He cogido todas las cositas. No has cogido nada de mi cosita. ¿Cómo? Mi cosita es la cosita que te he dejado todas las chulkers con arena. No. Y aquí hay... Te estoy cogiendo netherrack. ¿Vale? Porque... Te lo he dicho. Me da pereza. ¿Dónde están las cosas? Mira, aquí hay cosos. Aquí está todo el arena. Aquí está todo el arena. Y ahora hay cristal rojo también. Y aquí está en el dock Vale ¿Tú tienes el fly? Vale, que tengo el fly Vale, pues ¿Ves toda esta fila de cofres de aquí? Está preciosa Esta de aquí Vale ¿Tú tienes madera? Aquí no Vale Porque yo creo que ¿Qué más netherrack ¿Qué te da? ¿Netherrack? Sí El madrillo de nueve Vale Y necesitas Nueve bocas del madrillo Tienes para eso No, cuatro Vale, y necesitas cuatro Entonces necesitas un total de muchos millones de netherrack Sí Vale, voy a poner muchos millones de netherrack Por cierto, si quieres ir dejando directamente en los cofres ¿Eso es lo que iba a hacer? En los cofres no, en los hornos Ah, sí, eso es lo que iba a hacer Solo que como no hay un horno por encima Oh, hostia Perdón Mi poder absoluto ha roto un bloquecito Ahora lo pongo Pues ya está Es que mira Todos los Los Ah, vale Estos Horros Sí Vale Y por qué no tienen todos Carbon Ah, pues Porque No sé Mételes Carbon A todo Pero no No ¿Por qué? Me fui Vago de mierda Vago de mierda Que No, perdón Es que me tengo que ir al nether, ¿sabes? O sea El trabajo de la mina y eso No me entiendo Es que no me pagas No, te pago yo a ti Te pago yo a ti O sea, trabajo para ti Y Y cobras por el trabajo Que yo hago para ti Es maravilloso, ¿eh? Te sientes como todo el español medio Que Que paga impuestos A A Ciertas personas Dejémoslo ahí Ciertas personas Sí Que Que La gente se 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 ¿A ti? ¿Cuántos días de un server? Ah, pues ¿a cómo entrar? Ah, vale Luego me dices cuánto tiempo es Ah, vale Sí, he empezado a grabar cuando tú has entrado No te preocupes ¿Cuánto...? ¿Cuánto tiempo tienes que estar? No, ¿cuánto tiempo tienes que estar? Ah, hasta que tú te vayas Ahora Te recuerdo que yo no tengo horarios O sea, yo me suelo quedar hasta que tú te vas Ya, pero como a veces te da por seguir aunque yo no esté Hoy te da bien, está Es que en el nether sí que me da más perezote ¿Sabes? Así que... Yo, por lo que te he dicho antes Tiene delito, ¿eh? Es una recta Es una puta recta Yo que no tengo el carnet de conducir No haría eso Y mi fuerte no es conducir Lo fuerte es tocarse los huevos Pero a dos manos, ¿eh? ¿Y por qué no tengo más? Hoy nos hemos estado todo el día metiendo con Denys ¿Por? Porque nos ha dado el pedazo Pobre Denys Lo que tiene Pero... pobrecito Nosotros le queremos No, si lo sé Si sé que le queréis Pero joder No Allá hay lava No me gusta la lava ¿Por qué? No 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 entiendo nada ¿Qué pasa? Que en el mensaje de ayuda ¿Qué? Que dice que puedes usar Helpbox Y mensaje En plan Helpbox Barra Helpbox Y ya está Sí Y es como Opa Ay, ahora que están Mis ¿Qué pasa? Mis Me dices ¿Cuántas horas Llevo? Por favor A ver si me dices las putas horas, macho Yo ya te dije Más o menos el aproximado No, si lo sé, pero Más lava No, aquí no sabes el saltamante Sí, no, a ver, te entiendo Hola El lindo a mí no me puso el plugin ¿Qué pasa? Que no le han puesto el plugin a Mintz para ver eso Ah, por eso te dio largas, ¿no? Sí En plan, sí, sí Ahora te los digo Un momento Vale, entonces no lo tengo tanto aco Pobre chita Yo sí ¿Cómo que tú sí? A ver Pobre chita, pero Hostia A ver, sí que está feo porque no te lo he dicho, ¿no? Directamente En plan Es que todavía no me lo han dado Hay un management de esto, tío Hay un top ¿Hay un top? ¿Cómo que un top? MNG, un manager ¿No? MNG Menos ¿Sabes quién es? No Mintz ¡Ah! Ah, vale O, o, ok No, no lo sabía No, va a quedar como estúpido Ah, 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 ah Quedarse como un estúpido Eres tan frente de ello, ¿verdad? Ah, 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 ah Bueno, ya estaba acostumbrado Lobo Exacto Pero es verdad No tendrías que estar acostumbrado a eso ¿Por qué? Porque no Eres un ganador, ¿sabes por qué? Sorprendeme Porque estoy en el top 1 de quitar minas ¿Minas? Voy a verlo Y si me has superado alguien no pasa nada Que te recuerdo que estoy farmeando en el puto nether Voy a ver Voy a ver quién es el top 1 Ya me han superado ¿Quién? El end Sí ¿Quién es el end? Pues uno ¿Anubis? No ¿Clan contrario a Anubis? Sí Hay que derrotarlo ¿Y yo sigo siendo primero? Sí ¿Por cuánto? Por 3.000 lo que os hago así Llegará a ser el mejor Y no me alcanzará El puto nether Que no sé muy bien quién es Lo que es Hazte con todo Yeee Hazte con todo Poderlos hacerlos fin No Lo que es no Ores Sería Ores No Sí Claro Claro Ores Hazte con todo Todo Sí Que el diamante Perdió utilidad Pero bueno Pero como estamos en la 1.12 No pasa nada Aún sigue siendo lo mejor Relativamente Se está metiendo en una chipe ¿Cómo? En esta facha Porque se ha comprado la chipe Un tío Pero ni siquiera sabe que es un furriva O sea que tiene el Minecraft recién Y ha decidido gastarse los 40 euros que cuesta aquí ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que no se ha comprado Pero como que se está metiendo con él ¿Qué? Pero no entiendo ¿Cómo que se está metiendo con él? Mucha chipe Pero no sabe que es esto Capaz se lo regalaron No sé qué No sé qué No sé cuánto Y yo Amigo ¿Eso hace cuánto? Hace nada Pero no le estás echado Ah Vale Yo iba a contestar Comerme la polla Y polla No, esto va a parar Patino No, sí Yo también lo soy Ya, por eso Patino A ver si Pero está Es que está feo Está feo eso Ya ¿Sabes que sigo siendo un pepinillo? Sí Y si Muerte con un pepinillo No, me quiero morir ¿Te acuerdas de Cómo se llamaba Rick Modo pepinillo? Soy un lovinillo Soy un lovinillo ¿Me pongo lovinillo? Ponte lovinillo Lovinillo ¿Con qué color? ¿Qué color es el que tengo puesto? ¿El 4? El verde Este ocurre Creo que es el 3 Míramelo Que no la quiero liar Da igual Como te lo pongas Pero es que Quiero ser el mismo Verde Ay, bebé Gracias Lávate como el bebé Gracias El escudito es el 2 El caguito es el A El 3 es el tuteza Me pongo A El A El clareto Sí El que tengo yo Sí 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 ¿Cuánto? Soy lobonillo Lovinillo Y la L es para lovinillo Sí La L es para la cursiva La L es para que sea sobrallado Eso, sobrallado Y si pones logo Una O En plan Con el mismo sumo La I está rara Sí Si lo pones con una O Se pone inclusiva Hola Buenas noches Lovinillo Antes Pepinillo Popinillo No No, no lo voy a explicar Que lo entienda Lo entendió Nomás en casito Ya no es lo mismo ¿Por qué es desastre? ¿Entonces para la mañana Quieres quedar? Sí Quiero Totita Qué bueno Mañana no desayuno ¿Sabes? Como si desayunase En plan tocho Me tomo un cola caja Eso sí son tortillas Solas Pues me tomo un cola caja Con tortita Me haces un cola caja Te hago un cola caja Ve ¿Quieres tacito O vasito? Vasita Vasito Joder Ve Soy un romántico Soy un romántico Luego mañana Pongo una historia Hoy me he sentido romántico Le invito a un A un cola caja A mi Empieza a sufrir Ya es como Se queda la gente Me pico en la nariz Hoy me he sentido romántico Le he hecho un cola caja Y una foto de mi Con la taza Y un cola caja Y luego La best friend Comiendo Bebiéndose No Labro Bebiéndose su cola caja La cista Exacto La cista Con su cola caja Y eso que mañana por la mañana Puedes quedar ¿Qué? Y eso que mañana por la mañana Puedes quedar No veo que no eso Por la tarde Te lo he dicho Ah Y el mismo tampoco Vale Eso es en el audio Que no he podido escuchar ¿Verdad? Eh Supongo El último audio Supongo Es que no he podido Escucharlo ¿Por qué? Porque no podía Porque no podía Porque soy alguien Muy ocupado Y no te voy a engañar Luego cuando No estaba ocupado No me acordé Me acordé Acordar Ahora que has dicho eso He dicho eso No me lo he escrito En ningún momento He dicho Hostia Pues a lo mejor Era en el ¡Hostia! El audio Por eso Te he de Te he de Te he de un caca Si Y lo admite Se queda tan a gusto El mamonazo Coño a ver No te va a engañar O sea Tampoco ¿Sabes? No te va a engañar tampoco Si soy un caca Soy un caca Quien lo sé Cómeme la polonga Vale Cómeme la pija Vale Mamá Mamá Mela Vale Nunca he llegado tan lejos Nunca he llegado tan lejos Lo sabía No No Eres un caca ¿Por qué me conoces? Hostia Lo tendría que saber bastante bien Muchos años Mamá El culo Mamonazo Nada El culo Esa sí que no me la sé No te mamá la zeta Para eso Que no mamá No, eso es el culo No, haz más el culo No Si tu novio no te mamá las zetas Que no mamá Que no, que es el culo Que es el culo Pues no me acuerdo Mamá el culo Yo desafío No sé Yo tampoco Pero me acuerdo Más o menos Es que tío Me puede comer El coño Que ya le gustaría también Pero es lo que hay ¿A quién? Nada Hablando con Izan ¿Qué? ¿Qué Izan? El mejoramiento de Jane Si tu Si tu novio No te mamá El culo Es que no mamé Es esta Pero no te la pude poner Porque hashtag Copyright Exacto Logo ¿Te has enterado de que hay 2020 y que se está haciendo? ¿El hispano? Si Claro Y que hubo un evento benéfico En directo También lo sé Para Para recaudar Si Estuve compartiéndolo A toda la gente que conocía Que tenía pasta Que puso dinero en el primero que se hizo Y me dijeron que si me enteraba que iba a hacerse este año Que lo mandase No sé cuánto llegó al final 9000 Y pico casi 10.000 Pues ya está Como pico pico dijo 10.000 o sea No dijo Como mínimo 6.000 Como máximo Serían 15.000 Y lo que sobrase Si llegaba a sobrar Iba para el COVID Si Y si no salían los 6.000 También iban para el COVID Exacto Porque con menos de ese presupuesto No iba a poder hacer Que lo entiendo también ¿Sabes? Porque Es que encima en el anterior No le saltó el copy Ya No En todos En todos En todos le dan salto al copy Hombre usa música ¿Sabes? Anas Dime Estoy vaciando el Nether Vacío Pero literalmente Vacío el Nether Te animo a que lo haga Va a estar gracioso Quien entre por primera vez al Nether Y eso ha destrozado No, de hecho Me atrevería a decir Que como lo estoy aplanando Lo estoy arreglando ¿Sabes? Es como cuando Se te rompe algo de madera Que lo lijas Se queda más pequeñito Sí Pero aquí queda más bonito Por cierto Por cierto Si quieres coger Cuarzo también Podrías hacerlo ¿Sí? Pero eso mejor lo hago Otro día Que vaya por Cuarzo Cuarzo ¿No? No, yo lo digo Porque mientras vas cogiendo eso Y como salen menos De cuarzo y tal Puedes ir tirándolas Ah Ok A ver que si Prefieres Si es únicamente Por Por una de las Yo únicamente Por una de las No, no O sea Yo como veas ¿Vas a utilizar el cuarzo En eso? Eh Sí Voy a utilizar bastante Vale Pues Ya está Yo lo único Que te pido Es Que Esos baúles Los vayas mirando De vez en cuando Y vayas vaciándolos Es lo único Que te pido ¿Vale? Porque Como se llenen Esos baúles Yo voy a empezar Para poner baúles Y nadie quiere eso ¿Verdad? Estoy llenando Todos los Los Para que metas Directamente Vaya A ver si es que Se vacían Para cuando se va Haciendo Porque estoy Me diciendo Arena Cuando se va Haciendo arena Los verás apagados Y entonces Puedes llenarlos Vale Va a estar Va a estar gracioso El top Cuando salga Del Del Nether ¿Por qué será? Nada Porque tengo que picar Como 400.000 De Netherrack Aproximadamente Natalia Quintana Es una Pija Puta Puta Es que se Acabe Lo Acabe Pero ¿Pero qué lo ha Dicho? Nada por el Staff Todo lo bueno Está en el Puto Staff ¿Qué? Todos los Chats Buenas Están En el Staff Claro Como ahí No No Como aquí En el Staff No Dicen Nada Claro Ahí No Van a Dicir No Pero No Hables De No Nos ponemos A pareja Entre Nosotros Hijo De Puta Literal Pa Que Te Obviamente Ves Ahí Si Que Te Puede Dicir Que Soy Parte Del Staff Ahí Si Está gracioso Porque Pierdo Muchos Bloques Pero Es que Realmente Me da Igual ¿Sabes? Porque Literalmente Estoy cogiendo El bloque Que es El 99% Del Nether Oh no Oh no He perdido Tres 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 stacks En lava Qué pena Que con un microsegundo Puedes recuperar Cuatro Me encanta Me encanta Me encanta Parece Es que Se crea Mucho lag Andas poniendo 400 Horno Y siento Y siento que en cualquier momento Voy a tener que poner más horno En cuanto En cuanto vaya Vale Ahora Hace el cálculo De que Yo voy a ir Voy a vaciar Voy a volver Voy a vaciar Así todo el rato Así hasta que me digas Eh 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 Ya está ¿Sabes? Sí Hasta que no me digas Ya Yo voy a seguir Y lo peor es que lo sabes Ya Estoy consciente de él Venga Ya está Empezando a terminar De hacerse cosas Te dejo el cuarzo Junto al netherrack ¿Cómo? Te dejo el cuarzo Junto al netherrack Sí Vale Quiero decirle Lo mismo cofres Sí Vale Si es que hasta que no avancemos con esto Y tengamos un mínimo No se puede hacer un almacén Defender De hecho Lo primero que vas a hacer es eso Por eso estar empezando Desde Sí Por eso estoy empezando Desde abajo Si no Qué puto sentido Tienes que estar desde abajo Tío Yo qué sé A ver Pues tampoco me hables así Joder Yo solamente te estaba diciendo Algo lógico Para que me dijese Sí Sí Vale ¿Me jodas? Sí Joder macho Me he sentido intimidado ¿Y qué tal los bordes? ¿Por qué te quiero? ¿Te apreví en todos los dientes? Se me ha recordado A la típica frase De De El típico maltratador ¿Sabes? No, no Yo te pego Pero porque te amo Y es como Maltratadora Que a veces se llama Maltratadora No, pero la frase No, pero es que la frase Ha sido de esa ¿Me vas a quitar la razón? No ¿Ves? No, digo sí Me manipula ¿Quién es el maltratador ahora? Sí, ¿no? Ahora Esto es como Con el pobre Johnny Depp Ay, me veo Que todavía hay gente Tío Que Que Está diciendo Que era culpa De Johnny ¿Sabes? ¿Sería? Todavía hay gente Que Que está con la otra Incluso Cuando se ha demostrado Que era la otra Pues claro Como Johnny tiene pene Voy a hacer Dos secciones De cofres Y una va a ser Una va a ser ¿Hay una para qué? No No lo tengo muy claro Es la verdad Para el Neverlap ¿Y la otra? De cofres no De De mierda de esta De ¿Sulker? No De Hornos Ah, vale Para que los meta Tú mientras que me dejes Bien clarito ¿Dónde es? Si hace falta Ponme Uno de Nedrak Al ladito Que si no Ya sabes que yo Soy cortito Ya sé que eres cortito Por eso te lo digo Que te estoy dejando Esto Si no Pero es que me lo dices Y a los 15 minutos Se me va a olvidar Me tienes que dejar Uno de Nedrak Ahí ¿Sabes? Como Dejándome caer Que es ahí Donde quieres que ponga La Nedrak Haciendo como que Lo he intuido Yo solito ¿Sabes? Ahora cuando vengas Te lo enseño Es consciente que Voy a ir Y voy a poner Uno de Nedrak Al lado de los otros ¿No? Vale No, no Si quieres No Es que si no Me voy a perder Que me conozco No sería la primera vez Lobo Aquí Aquí el hierro Aquí el oro Vale Lobo cinco minutos después Lobo ¿Por qué estás metiendo El hierro En donde el oro? Ah, pero esto no era Lo del hierro Ya Estoy consciente Lobo Recapacitando Lobo Dándose cuenta Que es Subnormal Lobo Cinco segundos después No Lobo Un día después Haciendo exactamente Lo mismo Pero como tú No estabas en el server ¿Perdona? Me lo dijiste Luego En plan Lobo Porque hay hierro Aquí Y yo ¿Aquí dónde? Se me van apagando Los ojos Mientras voy quitando Las cosas Me hace menos De la pena Yo estoy perdido O sea En plan ¿Aquí dónde? Hay un mini cerdo Tráemelo Si quieres No Mini cerdo Zombie Quiero decir Mini hombre Niño Zombie Cerdo Te he puesto Un cristal Encima No sordo Que va al cristal Si Cachas Y de hecho Termino de sacar Todo Intento llenar Los otros Estos Y yo me desconecto Si Ya Si Mira la hora Cuño Me pica La nariz Me pica El coño Oh wow ¿Qué? Oh wow No sé ¿Y por qué Me preguntaste Lo de Si me va a quedar Más No sé Si te va a quedar Más Porque yo me voy a Tirar a comer Y me voy a dormir Lo tengo muy claro Ah No sueño Yo Yo es que no estoy muy cansado A lo mejor Si que me quedo un ratito Más que en Youtube Si te apetece Posiblemente lo que haga Porque el sonido del picar Me relaja No Me relaja Lo cual Con el tiempo Si me tiro a la cama Me duermo Bien ¿Qué pasa? ¿Te qué? Porque estoy poniendo El carbón En los ojos Joder pues Si Si Viese lo que estoy haciendo yo ¿Eh? Si De hecho me he quedado sin Cargón en la zona En la que estoy En plan dentro de De esto Me tengo que ir A mina A portar En el carbón De los cofres Ay ¿Qué cosa es el cuerpo? ¿En qué momento decidí Hacer esto? Por lo menos Pues No No lo tengo muy claro ¿Te gusta cómo está quedando todo? Sí Ay es que la nether La netherrack Se parte volando también En plan de instapick Ya Yo no lo sabía Con tu pico sí Pero es que Con mi pico Incluso la piedra No es instapick Si estás volando Ya Ya Pero me lo refiero No es un paro No es apenas razo No es no No es no No es no Ah, no, es llenando El fuego frío Bueno, el fuego frío no Yo voy por el PV4 Se está llenando más rápido De lo que pensaba Ya, es muy rápido Me compro 20 PV Si te apetece No No son muy caros Ya, pero no tengo Pero no genero ingreso Te tengo que hacer algún regalo De reserva en Cancón Pues en verdad me haría mucho feliz Claro, ¿qué? Me haría mucho feliz Joder Nunca es Eh Eh Ay Eh Fuck Esquivo por acá Esquivo por allá Le vengo por acá y hago placata placata Y morido ¿Y qué? ¿Quieres una cabeza de gasto? Sí, sí, sí Vale, pues tengo una cabeza de gasto Asesiné un gasto Mira Aquí tengo su cuerpo Bueno, su Sí, su cuerpo Técnicamente sí Se ha desinflado Eso sí Porque si te das cuenta Tener su cabeza Es tener su cuerpo Me la guarda en el EC Cuando vaya para allá La colocas en la porta Sí No, no, al lado de ¿Cómo se llama esto? De el mapa Que por cierto ¿Tú tienes un crono puesto? O O te Digo yo Vale O sea, tendrás un poquito más de lo que yo te digo Unos minutitos más Unos minutitos menos Creo que es un acto ya cansado de la vida Es en plan Mie 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 Me están reportando cosas Pero no a ti, no O sea No, me están reportando El privado ¿No tienes permiso de Herman Aquí? Hay gente que proteja el del sí Ah, no, vale Porque ahí abajo Tiene su portal Que por cierto Se la curra Tiene A ver Espera Te voy a bajar aquí abajo Eh Ha creado Un Como Como un este El Olimpo ¿Sabes? Sí Ha dado ahí Y lo veo La carta es la propiedad Va Me quedo aquí Te haces TP o Sí Un algo de TP Eh TP La forma De la ¿Dónde estás? Estoy en el manis Ah, vale Yo aquí esperando A que aparezca ¿Sabes? Guau Ya lleno a todos los cofres Por cierto ¿Qué? Todos los Hornos Que rato de hacer Sí Todos los Ok Aquí Yo ahora voy Y lleno Todos los cofres ¿Quién me? Todos los cofres Cuatro mil ¿Seña? Feo a ver que me ha pedido Riven que le reenvíe el audio vale vale es que te acuerdas del Supreme eh Anas bueno te acuerdas del Supreme que se hizo un clan y tal pues por lo visto el chaval pues claro de de mandar y tal pues no tiene ni puta idea así que hoy le he hecho el lío pero le he hecho el lío tocho ¿sabes? o sea literalmente literalmente si sale bien su clan es mío ¿sabes? es que tampoco le he hecho el lío porque no le he engañado en nada pero básicamente de ser nosotros ahora mismo creo que somos seis pasaríamos a ser veintidós superando a Poseidón y a varios clanes si y flip ¿te? ¿te? Y ya está. ¿Cuánto tiempo llevo? Weta Second. Llevas 47 minutos. ¿47? Bueno, ahora 48. Seguramente. Bueno, 45 minutos. ¿Siempre aproximas por lo bajo para meterte más presión o...? ¿Sí? ¿Siempre aproximas por lo bajo para meterte más presión o cómo va esto? No, yo siempre tiro por lo bajo porque si pasa cualquier cosa, que se vea. Que yo sepa más o menos. Tal, porque por ejemplo, yo voy a cerrar el disco. ¿Mierdas? Sí. ¿Vas a querer quedar por la mañana o quedarnos por la tarde? O sea, ¿qué día te vas a tomar de relax? El plan de directo. El que tú me digas. ¿Por qué solo quedo contigo? ¿Qué? ¿Cuando tú me digas por qué solo quedo contigo? Ya lo sé. Así que cuando mejor te venga a ti es el día. Bueno, por ejemplo, si tal, lo que podemos hacer es que el día que tú te quieras trabajar, cuando sí te apetezca grabar cualquier cosa, esa mañana me levanto pronto y me puedo hacer 5 horas de seguido. ¿Sabe? O sea, por ejemplo, me levanto a las 8. Me levanto a las 7 y media. Desayuno a las 8 me conecto. 9, 10, 11, 12, 1, 2, bueno, 1 y media. Llevo 4 horas y media. A las 2 y media me vuelvo a conectar. Hasta las 3 y media hago 6, sube el relax. Sí. Y eso es lo que había pensado. Vale. Y así voy cubriendo horas porque es que me faltan horas. Sí, no, la verdad es que son muchas horas al mes. Para no cobrar. Son 3 horas al día mínimo. Hostia, pero es que 3 horas al día de Minecraft a mí al menos me atosiga. Por eso. Que el día de la medida, si quieres, mañana no, el viernes o el sábado. Yo te diría del viernes porque mi padre se va a comprar. Vale, pues viernes. Por el viernes. No, ya que tengo un sonido, creo que se me falta un poquito. No. Hasta mañana. Venga, anda, descansa. Vaya. 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 No, no, no. Ni puta madre que no lo entiendo, tío. Te lo prometo, eh. Te lo prometo. San Francisco de Los Ángeles me suena la polla, tío. Me da igual. No puedo, no puedo, no puedo. Es que estábamos en el cine y cada vez que pasaba alguna cosa de estas nos mirábamos y nos queríamos puto morir. Te lo juro. Ha habido un momento que está Sonic en el suelo típico de, oh, estará muerto. Y yo he dicho, me ha salido del alma por el bicho hasta en voz alta. He dicho, ojalá esté muerto, tío. Pero todo el mundo en silencio. Niños. Y me ha salido del alma decir, ojalá este puto muerto, tío. Pero el bicho este de mierda. Qué asco de película. Pero pum, no puedo. No puedo porque es que rompe la propia coherencia de la película. Es que... Sí. Es que no puedo, tío. Sobre todo eso. Me cuesta que lo hayan hecho y me hayan dicho, esto no está bien. O sea que es... Los momentos malos son evidentemente infames. No hay ninguna necesidad de que estén ahí. Son horribles, te sacan... Es que... Y los quitas y la historia está medio bien. Está curiosa. No, no. Y a mí hay cosas que me ha gustado cuando el... La gracia del loco del pueblo es que dibuja el meme. Sí. Eso me ha hecho un montón de gracia que dibuja el meme de Sannick. Eso he dicho, mira, buen detalle. Me ha gustado al fin. Sannick vive en un pueblo pero no se muestra a nadie. Está un viejo. El loco. El viejo ese está loco porque dice que es un demonio en el pueblo. Guau. Y el Pablo dibuja el movimiento a la ventana. Dibuja el meme. Y eso le va diciendo, buen detalle. Pero es que también hay vaguería en la película porque literalmente al final están pintando la casa. Están... Están pintando sobrepintando. Imaginaos una... Imaginaos que yo quiero aquí representar a modo de vídeo. Imaginaos que digo, mañana voy a subir un vídeo a mi canal de YouTube. Cómo pintar mi cuarto. Y estamos, estoy yo, por vestidos de pintores, no sé qué. Y estamos pintando esta habitación pero está perfectamente pintada. ¿Por qué? Pintando sobrepintado. Están pintando una casa que está 100% perfectamente pintada. Y la están pintando para hacer la escena. Pero rollo, la vaguería es tal que ni siquiera nadie ha dicho, oye, ¿qué tal si despintamos un poco? Nadie. Todo el mundo ha dicho, por favor, haz así y cerramos ya esto. Tú haz tu tontería. Que estamos chapando. Sí, que chapamos. Una vaguería. Pero bueno, lo de... Por ejemplo, cuando tiene las piernas dormidas Sonic y se cae, me ha hecho gracia. Eso es guay. Hay cosas que... Hay un chiste que es que Sonic están en un motel y el tío se está durmiendo. Pero tiene sueño. Y Sonic dice, yo quiero hacer cosas. Hace muchas cosas. Sale de la dulce y se tira un pedo. Esa es la broma. Ese es el gag. Literalmente se tira un pedo. Y el otro... ¡Ay! El tío se tira un poco más rojo. Y yo muero. Y mira que no hacen gracia los productos. Pero joder. Ojalá por el Sonic que lo hizo. Ojalá. Ojalá. Yo lo digo. Ojalá salga en DVD y como tenga la pista con la mierda original. Ojalá alguno de los animadores diga... Me la pillo pero que flipa. Me la veo tres veces. Mejoraría muchísimo. Porque ella tiene que poder estar las... Al final todas las paredes. Ojalá. Te imaginaré seguir pero con un tío que está pasando por la broma. También te digo. El tío este, o sea el protagonista, o sea el humano, es como un policía como súper... Como el mundo le respeta y tal. Y su... Su arco argumental es que se quiere ir a San Francisco. Pero mejor que la gente se quiera. Porque quiere ayudar a alguien. Quiere salvar una vida. Quiere salvar una vida. Y al final pues obviamente los policías suponen que se quedan... Se quedan... Se quedan... Se quedan... Salva a San y se quedan en el pueblo. Pero que literalmente confía en un extraterrestre azul en dos segundos y medio. Cuando viene un pavo que viene del gobierno de los Estados Unidos. Que le acusa de traición a los Estados Unidos y con la pena capital. Ya, ya, ya. Y el tío... No. Voy a luchar por esto. O sea, no sé. O sea eres un policía y te acusan con traición a los Estados Unidos por un tema de terrorismo. Literal. Sale así en la película. Literal. El tema de terrorismo. Y que va a haber la pena capital y el no voy a pelear con este bicho de mierda. Se quedan en uno de Tails. Ha acabado la película. Ha puesto sol y estábamos corriendo por calle abajo. A que sale Tails. Habrá un easteres, ¿no? Al final. Entendí que la escena de las tetas se mete a la escena por crédito. Y nos la acabamos por ahí corriendo. O sea que... Deceras hemos salido pero vamos... Estas que me creo... Es que me quedo yo a verlos por... Como si fuera una peli llamada. ¿Sabes? Hemos salido pero corriendo para abajo, tío. De hecho, acaba la peli. Y yo te he girado y te he dicho vamos. Y justo ha salido lo de las tetas y yo joder. Hay como... Oh, que puta mierda, tío. Tengo que estar aquí un rato, tío. Está de Tails. Tails. No me ha faltado. No me ha faltado. Lo peor es que para mí de esta peli, para mí lo peor, es que ni es mal hasta ser buena, ni es buena. Entonces... Es mala. Y ya está. Porque si fuera... Es una experiencia horrible. Pero si... Si fuera The Room, me partiría la polla. Que basura. Como nos hemos fallido. Si tuviera el diseño ese de un heroín humano... Claro. Ahí lo sería. Me parto la puta polla. Si tiene ese diseño que han hecho con el puto Paint, es que me la veo que flipa. Pero es que tiene ese diseño que dice... No. También está en el knuckle. No. Así es que le ha parecido. Si había un momento, me ha dicho... Por favor, no. Vamos. Y he estado... He estado a punto de aceptar esa oferta. He estado a punto de decir... Vamos. He visto mucha mierda, pero hay momentos en los que me estaba físicamente retrociendo porque no podía soportarlo. Si había un momento, ya que he empezado a hablar de las cosas que está pasando. Pero por favor, por esta gente, pero mira el otro. Vámonos. Lo que me vuela la cabeza es eso. Que pase una absoluta estupidez a un nivel increíble y que escuche. ¿Ha habido un momento? Además, había mucha gente joven, adolescente y tal. Que bueno... Tanto que eran un quinceañazo. No lo digo. Puede ser que teníamos la izquierda. Y ha habido un momento que se ha metido en la cabina. Y tú has escuchado que ha dicho... Se va a cambiar de skin o algo así. Y escucha, no entiendo ni una broma. Se va a cambiar de skin o algo así. Y yo, madre de dios, que me llevo antes de estampo el fin. Y he visto un montón de gente mirando en el móvil también. He visto un montón de gente mirando porque... Claro. Como sois subnormales adolescentes, por algún motivo no sé. No sé, ese es el mensaje que he aprendido hoy en esta sala. Mirando el móvil y la peña con la luz. Además, ni siquiera tiene el pequeño detalle de bajar el brillo. No, es ese nivel de encender el móvil a las 3 de la mañana en tu cuarto y perder las córneas. Pues eso. Ha sido muy dura, eh. Y además, lo peor es que yo iba con una falsa sensación de que iba a ser decente. Porque Dayo dijo, no está curseada. Mira, he visto... Los cojones que no. Pocas veces, pocas veces he visto algo más curseado que esta película. Pero incluso... Lo que te he dicho. Gente que yo sigo que... Joder, que confió en su palabra. Que confió en su palabra. Ha dicho, no, está mal, está bien. A ver, no es un peliculón, pero bueno, se puede ver. Y yo la he visto y me quería a puto morir. O sea, es que... Me quería a puto morir desde el minuto uno. Desde el minuto uno. ¿Cuántas veces han hecho lo de poner musiquita de piano y lenta porque está solo? Sonic está solo. Te lo han dicho 7 veces en la peli. Sí, sí, sí. Pero literal. O sea, está solo y tú vas rompiendo. Lo he pillado, lo he pillado. Lo he pillado a la primera, lo he pillado a la segunda, lo he pillado a la tercera, lo he pillado a la cuarta. Y yo, pero tío, que ya lo sé que está solo, coño. Déjalo. Pero si normal que esté solo. ¿Tú estás viendo? En el momento en el que rompe el estar solo, cuando hace el DM solo, ha pasado como siempre eso ya. Sí. Es... Y además, también, poco tan típico la historia típica de... ¡Salva! ¡Usaré mi poder para proteger a mis amigos! Y tú, ¡guau! Quiero decir, coño, que... Joder, qué novedad. No me digan más. Vas a ganar. No, no puedo, ¿eh? Porque no tiene ningún puto presente, en plan... Lo ves a Sonic haciendo cosas que... Hace a súper velocidad, y no está hecho como que la gente se mueve muy despacio. La gente, literalmente, se queda parada en el tiempo. Desparado del todo. No tiene ni consistencia. Y él hace sus cosas, y luego... Eh, bueno, si después lo aplico a los otros. Pero eso es lo que voy a hacer. ¡Mierda! Al final, hay un momento en el que Robotnik, con un pelo de Sonic, hace que sus máquinas sean igual de poderosas, y hay una persecución entre los dos. Pero Sonic puede, literalmente, parar el tiempo y moverse. Y el otro... Entiendo que la máquina funcione, pero es que él está haciendo comentarios mientras tanto. Y a ver, era pobre en la máquina. Pero como cojones para... El tío... O sea, que con el tiempo, en plan... En una fracción de segundo, puede el pavo, con la media serie, decir... ¡Guau! Se gira a la derecha, no la izquierda, la señora se equivoca. Mientras que el resto del mundo está parado, está el pavo volando dentro. No puedo, tío. Me ha matado, por favor. Me ha destruido la película, eh. Por favor. Me ha puto destruido, tío. Y lo que es el hecho es que quitas según qué cosas, y es... Está bien. Está guay, pero... Es que me cago. Me hace una gracia que pongan cuatro referencias para que la gente diga... ¡Ja, ja, ja! ¡Green Hills! ¡Guau! Al final cuando están pintando, de repente suena el film de Sonic en piano. ¡Guau! ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo, era pequeño. Además, me he leído mucho esto de túneles, el target. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Yo que jugué a la Mega Drive y a los Sonic cuando yo era pequeño? Ya. Literalmente, yo... No sé quién coge el patrillo de la película. Yo soy el target, porque un chaval de ocho años no sabe ni quién coge. Eso es Sonic. ¿Para un tío de ocho años, Sonic qué es? ¿Ese personaje del Smash? ¿Por qué otra persona? ¿Quién coño es Sonic para un tío de un chaval de ocho años? ¿Quién es Sonic? Es un personaje para Peña que tiene... Reyes. Bueno, pues creo que sinceramente urge primero formar a los que estamos dentro. Porque algunos sí que tenemos ideas, sabemos cómo movernos. Entre ellos te incluyo a ti y a mí, los demás todavía no los he visto. Pero bueno, los que juegan con ellos, veo que van muy a su bola. Y empiezan a desfasar cuando no deben. Y esas cosas. Hacer el gamba. Pero creo que antes de que entre esta gente, debemos formar primero los de aquí, concienciarlos. O sea, tener una charla con ellos y formarlos. En movimientos, en estrategia a la hora de entrar y de salir y de hacer esas cosas. De moverte. De cómo estar conectados. Y sobre todo, a modo de comportamiento de ante todos. Porque si tú te metes gente y empiezas a hacer el gilipollas, a atropellar con el tanque, o hacer el primo, o os empecéis a pegar cuñetazos entre vosotros, la imagen queda a ser de pena. Y muchos igual se lo toman de coña a hacer lo mismo, u otros que vienen con una idea más seria y van a decir que esto qué cojones es. No hace falta que te digan lo que ellos hacen por donde van los tiros. Y creo que lo primero es formar a esta gente. Y cambiar la estructura. Que se olviden de los rangos, tío. Me ha tomado por culo. Lo siento por Kevin, pero que se olviden de los rangos. Si vamos a hacer, si por... Voy a contar con que entremos los 13. Nosotros somos 6. Es que nos ponemos en 19 o 20, tío. O sea, vale que luego sea alguno menos, me de igual. 15 o 15. Somos gente. Y hay que dejar bien el listón, tío. No se puede hacer el primo, tío. Y ya sabes como son Kevin, Javi y demás, tío. Que enseguida se despistan. Javi va a ser un poquito más así. Lo que pasa que el otro le influye un poquito. No se puede hacer. Y rangos fuera. O sea, se acabó el teniente, subteniente, capitán, coronel, la madre que lo parió. Hay que hacerlo de otra manera, tío. Porque si vamos a tener que formar, lo suyo es formar en grupos. Tener toda la misma mentalidad. Todos saber cómo se forman. Y formar en grupos. Voy a intentar yo hacer... Así que yo terminando un poquito, saldurado con todo lo que te funciona. Pero voy a intentar hacer un tutorial sobre los movimientos. Cómo moverse como tal. Y sobre todo lo del tema... Explicar un poco lo de la comunicación. Hay que estar todo lo que he comunicado. Y saber cómo te vas a mover. No vale decir, me voy para aquí corriendo. O sea, me posiciono aquí. Me escribí apropiado. Lo voy a preparar. Pero lo que te digo. Entre todo, a esta gente quedes tal, tío. Están acostumbrados a ir un poco a su bola, tío. Y el Manostol y esta gente... La digo yo. Visto lo que veo, no... Disciplina un poquito así. Así que... A ver si mañana un momentito nos metemos y hablamos tú y yo. Y lo vamos gestionando. Y si ves que hay alguno que se le puede meter... ¿Qué problema es? Que... Adri... Es que si no, ¿quién coge así las riendas? Porque Oliver... Ya sabes cómo es. Que va con... O sea, responde igual que... El retraso que tienen en la hora en Canarias. Y los otros... No sé. Bueno. Ahí se va. Vaya la hablamos. Vamos viendo cómo lo hacemos. Pero sí, antes de que entre esta gente hay que formar a esta gente. Si no, va a ser una mierda que van a formar. Es que... ¿Ven cómo te atropello? ¿Cómo hago el gilipollas? ¿Cómo hago la gamba? Y eso no son formas. Ya lo vamos hablando mañana, tío. No, a ver. Por eso no te preocupes. Porque... Yo tengo claro quién va a tener una escuadra y quién no va a tener una escuadra. O sea, no todos los que estamos ahora vamos a tener una. Por ejemplo, yo no veo al Kevin capacitado para tener una escuadra. Sinceramente. Será el segundo más mayor y demás. Pero la edad no hace al líder. Quien no vale, no vale, tío. Sinceramente. Si entró... Yo cuando él entró a Guadarrama no me gustaba que entrase, tío. Entró más que nada porque el Manustrol le quiso meter. Sinceramente. Y aquí... Pues bueno, en fin. Aquí no tiene que aprender realmente nada. Simplemente disciplina y ya está. Si bien es cierto que cuando estos entren los otros tienen que estar adiestrados, yo tengo muy, muy claro que quien va a adiestrar y va a hacer y decir voy a ser yo y tú. ¿Sabes? De hecho, a las únicas personas que creo que conozcan los reclutas es a Adri, a ti y a mí. Que al final somos los que más sabemos. ¿Sabes? Está malo, mamá. Yo que me pasé el Sonic 1 y metí el código para transformar el Super Guerrero a Sonic 2 en el puto avión al principio. En teoría yo soy el target de esta peli. ¿Sabes? O sea, no sé. Yo, de verdad, las dos zapatillas... Buen, buena public... Buen, buen, buen placement ahí de la publicidad. Al final... Del restaurante. Del restaurante que en español dicen... Bueno, es un ticket de restaurante, pero en inglés tú ves que pone Old Garden, que es una cadena de allí. Está buena, metidita con un calzador, ¿eh? Bueno. En primera película y llama a la casa de... Después le pita una palilla pintada. Le llaman al... Al portal. A ver la puerta. Y está hacia el general de los ejércitos de Estados Unidos y dice... El gobierno os agradece lo que ha pasado. Y le da un bicentrón. La broma es que es poco, entiendo. Después de que hayamos visto a Robotnik destruir la mitad de San Francisco con una nave voladora, pero rollo, explotar edificios. Y se le ve cuando le persigue que dispara edificios y muere gente. Le da un ticket de restaurante. Le da un ticket de restaurante de 50 dólares. La broma es que es poco, entiendo. Es tanta broma. Y además dice, en primer plano, en general... ¿Has probado el bowl de pasta infinita? Está riquísimo. Infinita. No sé cómo es. Es porque, claro, Product Placement... No puedes hacer Product Placement de Red Bull, por ejemplo, que tendría sentido, ya que es muy rápido y tiene mucha energía. Yo qué sé, ¿sabes? Fíjales al bondi grande. Guau. Yo porque yo, cuando pienso en Sonic, pienso en una cadena de restaurantes italianos estadounidenses. Yo pienso en tú, no sé, pero yo pienso en un buen plato de pasta. Pero... Sonic la mamá. Yo pienso en pan de ajo. ¡Ahhh! Yo pienso... Pienso en pan de ajo, en espagueti... Yo pienso en... Yo pienso... Yo pienso... Yo pienso en... Yo pienso en... Yo pienso en... Me han hecho una gracia, te lo digo en serio, los adultos. La broma de la hermana con la novia, que está tan así llamando gracias, ese gilipollén. No sé, me han hecho gracia... O sea, no es que no me haya puto rido en ningún momento, pero... Tampoco... O sea, tampoco voy a ver a Sonic. Yo voy a ver a Sonic y espero una película de aventuras, de reírte, pero... De una aventura, tío. Pero... Es una puta mierda. Entonces, las cosas que son más o menos vacias son que no. Y las que son... El puto infierno... Ya... Tienen universos diferentes. O sea, no tiene... En realidad, si toda la película fuera... Lo más que os he visto en mi vida, pues lo entiendo. Si toda la película fuera me viene diferente, pues tal. Pero es que... Está salto de un lado a otro sin ningún tipo de sentido. Y además, la presentación de Dr. Robotnik, horrible. Porque justo cuando aparece Dr. Robotnik... La primera vez que ves a Dr. Robotnik... Está un... Militar... Y se acerca Jim Carrey y me dice... ¿Quién está el mal? Dice yo... Y dice... Y habla por encima todo el rato. Y esa es la presentación de Dr. Robotnik. La primera vez que lo ves, está... Haciendo la broma esta de que interrumpes a alguien diciendo algo por encima. Ya está. Esa es la presentación. Y tú... Bueno... Bueno... Ya está, supongo. Y hay un momento que baila que me parece asqueroso. A ver... El momento que se pone a bailar... Porque sí, se pone a bailar. Está haciendo... Esta es como que... Está... Sí. Hace como que esquía... Y como que le persigue un tiranosaurio y le come la cabeza... Y yo, pero... Vale... Tiene que ser... Está haciendo la ciencia. Entonces... Ponte una pantalla gigante detrás... Que le tiene un tiranosaurio... Y esquía... Y bueno... Porque está haciendo ciencia. Está diseñando una máquina. Sí, sí. La verdad que dice... Mi cara es Yumanji. No he visto las nuevas de Yumanji. Pero mira... Es un buen ejemplo... La antigua... Ya no digo la nueva... Porque no la he visto y no lo sé. Pero tú te miras... La antigua de Yumanji... Que es literalmente el mismo ejemplo... Es para un público juvenil... Es una película de aventuras... Y la puedo ver ahora... Y me parece la polla, tío. No sé... O sea... No es que no me guste las películas para gente joven... Ni nada de eso, tío... O sea... Las nuevas de Yumanji... No las he visto, por ejemplo. Pero la antigua es un buen ejemplo, tío. Yo la... Bueno... Es un buen ejemplo... Y... No sé... Nunca puedo hablar en el mundo... Parásitos... La vimos ayer... Es una barca guay... Es súper rara, tío. Quiero verla otra vez... Probablemente la veré otra vez... Parásitos... Está muy extraño... Pero sí... Pero sí... Solo por algunos... Planos... Y nada más... Solo por... Solo por eso... Merece la pena, tío. Solo por eso... En plan... Hay momentos que... Si es que se va un poco a la mierda... Y dices... Ya te quedas con... La gente... No sé qué pasa por esa cabeza... Pero... Antes de eso... La película es una absolutamente preciosa... A ver... Y solo con las cosas cultramegaliterales... Como que literalmente... Los ricos viven arriba... Y los pobres abajo... Que tienes que subir una cuesta... Solo eso... Vale... Más obvio que... Pero aún así dices... Coño... Vale... Les fumiga... Y se deja la puerta abierta... Que son guarrísimas... Y tal... Están aprovechando la mínima... Y hay una cosa que me muera un montón de Parásito... Y es que cuando ves... A veces pesa la familia... Los ricos... A veces la casa de los ricos... A través del cristal este del jardín... Y el cristal literalmente es una pantalla de cine, tío... Literalmente tiene las proporciones de una pantalla de cine, tío... Es literalmente... Una pantalla panorámica, tío... Y estás tú sentado... Viendo... Como si tú eras en el cine, tío... Pero... Yo estoy en el cine... Pero... Y para eso... Habrá o no agenda detrás... De contar la lógica... Pero sí... No... 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 Y yo sé que si le dices algo, él te hace caso y va contigo a cualquier cosa, pero el problema es el que tú has dicho, que como ve a alguien que ya tiene dos hijos, que ya tiene no sé qué, que ya tiene no sé cuánto, o hacer niñerías, porque son niñerías, pues le sigue el rollo en plan, bueno, a ver, si lo hace esta persona, que supuestamente tendría que ser el ejemplo a seguir, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Y hasta cierto punto esto ya está, lo entiendo, tío, desgraciadamente. Ya, tío, no te entiendo, por eso no te meto prisa ni nada, porque entiendo que lo que uno tiene es lo que uno tiene. No es la misma escena, directamente. O sea, está tan cambiada, no es la misma escena. Porque si no lo haces claustrofóbicas, no es la misma escena. No es la misma escena. Pero bueno, tengo que ver la de 1903. Ya está determinado, tranquila, y la quiero ver, que no la he visto. Y ahora no la he estado, que no la he visto tampoco, que no la he visto para que se pueda ir. Sí, en Luigi's Mansion hay una referencia a All Boy, ¿verdad? Por eso lo comenté, tío. En el futuro, Luigi, hay un montón de referencia a esa película, tío. Y de repente estás en un pasillo y se cierra la cámara y estás peleando en el lateral y es literalmente All Boy. ¡Coño! Y dije, coño, una referencia a All Boy. Y empezó a ver de las seis. El vídeo de Rabbit no la he visto, pero ha sido durísimo. Es que, tío, hemos comido aquí en casa, hemos ido a jugar al Skate Roll, hemos ido a ver Panic, y hemos salido a cenar en un sitio que es una puta mierda. Y ha sido bastante alto, la verdad. Es que en el momento que ha hecho el puto flote mierda, nos hemos mirado, y antes de haber sabido un par de cosas que, en la presentación de All Boy era infame, pero al fin y al cabo tienes a Jim Carrey haciendo Jim Carrey de su cabida, y ya está ahí. Entiendo el porqué. Me damos, igual, no puedo tratar de todo antes. Cuando entra el flote, se lo despejo de aquí. Cuando entra esto, es algo que ha matado, por ejemplo, en mi alma. Había un Shacky o lo fondo de las alas, un espectáculo. Es que me cago en Dios. Doctora de Little, no. Podemos ver Doctora de Little, por ahora, era Doctora de Little, Bonnie, no sé qué más. Tenemos que haber visto la de Troll, sí. Lo creo que me habría reído más. O sea, de hecho, lo mejor de la película, lo mejor de la película de Sony, que fue el trailer de Troll. Literal, esa película sí que es mala que la revista, al menos, sí. Ay, quieren matarlo con el poder del rock. Uff, son malos. La música no puede ser unificada. Los Trolls malos son los que le gustan rock. Pero bien para usted. Quiero ver esa película. Literal, o sea, estaba viendo el trailer y lo hemos dicho. Ojalá hubiera flotter troll. No había empezado Sony todavía, y hemos dicho. Ojalá hubiera visto Troll. Que es una mierda, macho, el creador este del logo, tío. Como no es compatible con el móvil, ni es compatible con meterte internet a través de la consola, pues no me deja hacerlo, tengo que hacerlo con PC, a ver si mañana o si despojo un momentito que termine. A ver, mañana voy a ver la rueda que tiene el general del tío. Así un momentito, un día de chiste libre de cómo con él, y un momento de no ver la hora y yo tampoco nada, ¿no? O toco unas cuantas cosas y tal. Voy a intentar saber hacer algo que simbolice un poco el cazador de montaña y tal, pero bueno, a ver lo que hay. Aunque tampoco me imagino que viene el juego o el forzado. Y si no, pues haría algo así con alguna calavera, ruido militar y algunas más cruzadas o un cuchillo, cuchillo, algo guapo. Y ya lo toquemos. No, tío, si fuera compatible con el móvil, estaba hecho. Pero como es una mierda, pues eso. Pero bueno, ya nada. Sí, yo... A ver qué pasa, tío. Lo que tengo ganas es saber qué cojones pasa con el Kevin. Porque yo lo veo muy... No sé, tío. Es que no sé ni siquiera lo que veo. Y ahí está lo que me raya de que... Porque es como que muchas veces, sí, 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 contigo con todo y luego a la más mínima, pues... Te suelta lo que te suelta a ti, por ejemplo. Es que te quieras apoderar. El plan que la idea no es tuya, ¿eh? Y en el plan... Nada más unirse, lo primero que dije es que vamos a hacer lo mismo que ya estábamos haciendo en los planes antiguos. Que es lo que funciona. Pero en fin... No tengo permiso de ningún tipo de... Que no puedo... A ver, pues mira, de troll, de trailer de troll, me ha hecho gracia cuando ha puesto un pinto de ese... Y lo ha puesto en el agua y ha hecho... Ah, tío. Y lo ha escuchado como una... Ahí lo ha escuchado. Quiero ver troll, tío. Ahora quiero ver troll. Quiero ver puto troll. Tío. Quiero ver puto troll. Lo mejor de la película de Tronic, el trailer de troll. Lo que no va de tíxas. Ahora, también hemos visto el trailer de lo de tíxas. ¿Cómo se llama? ¿La de malo? Coño, la que eran dos tíos... Que era como mágica, que estaba en busque. Yo hago al padre que me había visitado. Ah, vale, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Puedo decir a usted? No sé. No estaba en español. No, un niño no era. Bueno, en español igual, pero estaba en el título de tíxas. El título estaba en inglés. Onward. Onward sí. Porque Onward es hacia adelante. Lo he traducido como un niño. Onward no es como... Pues no pelean. Pero... No, no es como... Coño. Ya, he pensado lo mismo. Fullmetal Alte, he visto. Me están haciendo esto y intentan revivir. Es su padre, he pensado. Coño, Fullmetal Alte. Pero, reviven la mitad. Además, la gente. Si te fijas, la historia es la siguiente. O sea, en la película empieza, que estás en el planeta de Sonic y su madre es un pájaro. Y Sonic es muy pequeño. ¿Tú? 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 Sí. Y Sonic es muy pequeño y está dando vueltas allá en sus cosas. ¿Tú? Y Sonic es muy pequeño y está dando vueltas allá en el planeta de Sonic y su madre es un pájaro. Llega Sonic y le dice... Le da un girasol a ella. Ah, atravesa el girasol. Claro, atravesa el girasol. Es una metáfora. Es la que caía en casa del... Claro, porque atravesa el girasol que Sonic la intenta hacer. La metáfora es que la ha hablado con amor y su cariño y literal, físicamente, el balón va roto. Entonces, le da una flecha que mata al búho este y le dice el búho, vete Sonic, tienes un poder muy poderoso, vete a un sitio y toma estos anillos. Y cuando te pillen, pues mira, con el tipo de tía, se va desde ahí y va pero... Y Sonic es muy, muy pequeño, súper, súper agradable. ¿Tú? ¿Pero nuestro panzo? Y se va. Tres segundos después ya Sonic es adolescente y o sea, ahí es cuando está el... Empieza. O sea, acaba la introducción y lo que queremos hacer es al policía y no la velocidad. Y el gaje es que es muy rápido, entiendo. Esa es la broma de esta situación es que ya estábuna en el pueblo y está apuntando y no pasa nadie y pasa bien a 300 millas por hora. Y es que es un minuto, porque es muy rápido. Y el gaje es que hay una tortuga. Ah, a ver, es que no sé a quién va esta película. O sea, está el que apunta, es que me he quedado flipado, está el que apuntando con el radar y no hay nadie y apunta una tortuga. Y mira, dice, la broma es que dice, cuidado que tu palmi que va muy rápido. ¿Piti Paldi no es una broma como de cuando yo era pequeño? O sea, es una broma que un chaval de ocho ya va a estar así. Y yo, ¿a quién va esta película? ¿Para quién es la broma? O sea, tengo que entender yo, mi padre, mi abuelo, porque ¿Piti Paldi? Hostia. Creo que hasta cuando yo era pequeño ya era vieja, la broma. No, no, no. Es que, te lo juro, es que no entiendo, no entiendo, tío. Si vamos a hablar de 2006, ¿tú sabes quién es Piti Paldi? Creo que Piti Paldi era viejo cuando yo era pequeño. Es que, no sé, no sé. Y el vlog, ¿no está como pasado ya? La broma, o sea, lo que es el vlog, esto está guay, si en el momento en el que es un tigre de popularidad, pues tienes tres días de margen. El baile de ninjas, esas dos novidades, ya estaba fuera. Claro, pero es el momento favorito, ¿no? Pero, pero eso, después de ver, esas cosas que graban, o sea, no va a hacer esta película porque hace tres años, pero el principal día es un piloto del asunto de los series 70. ¿Para quién va esta película? Que alguien me explique para quién es esta película. ¿Cómo puedes hacer una broma? ¿Paldi en las mil películas serán un puto flot, tío? Es que de verdad, es que no. Bueno, 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 no sé. El actor, es que me la, no sé, nadie se ha dicho, wow, ha actuado increíble, porque es que, en los países humanos, sí, no sé. O sea, está el protagonista, que es Samy, que es el protagonista humano, es un policía, como es el local, quien quiere hacer el cuerpo de personajes. Y su mujer es una veterinaria. Y si quieres reinventarte profesionalmente, hay una gran oportunidad de ayudar a un montón de empresas que no han podido ir. Pero es veterinaria, pero, no sé, tío. Y hay un cariño que le dice, pero, que impérate algo, es muy bueno, y te lo digo, 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 y te lo digo. No sé, no hay ninguna broma, pero es un catálogo de Halloween. Bueno, está igual. Pero la broma es que viene con un café, y le dice, le he traído un café, un latte, con leche de cabra, por si lo quería. Y es, pues claro que lo quiero, y ya está. Esa es la broma, la broma es que sí ya, pero dice que sí, y en vez de quejarse, le digo que estoy teniendo sobre la respectativa. Cuando queue mata,arkar, captain. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video